Porque no hay derecho ninguno de que hayamos pasado por esto, gente que lo que la movía sobre todas las cosas era la intención de estar un poco mejor, de cambiar una situación que no era la correcta y bueno, eso te cuesta y costó que todavía hay muchos muchachos que hoy tendrán 30, 40 años y que todavía arrastran esas arañones de la vida y están viviendo con eso y están criando a sus hijos y eso no se olvida así nomás y el deber de nosotros es ese, mantenerlo vivo, no en el detalle, sino en el concepto en general ¿Qué importancia tiene mantener vivo este lugar para la juventud por ejemplo? Y el tener conocimiento de la historia reciente, porque por ejemplo hay un caso que Blanca le gusta mucho contar No, no es que me guste contarlo, yo tengo una nieta, yo tengo 10 nietos, 11, una que no está con nosotros que es el ángel que tenemos, ya tengo 5 viñetos y una viñeta más que va a venir pero mi nieta se recibió de maestra, ya está ejerciendo, entonces se hizo una charla, se sabía que ella había tenido los abuelos presos y se hizo una charla por ese libro, que en ese libro estábamos nosotros Entonces se hizo una conversación y una alumna dijo que Bordaberri había dado el golpe de estado porque había sido presionado, muy presionado y dijo ella, estuvieron años, pero algo habrán hecho porque estuvieron años, no puede ser que una maestra que ya está ejerciendo porque la niñeta está ejerciendo, vos ponele que vos tenés, le toca quinto año y ahora que se hablan de los vagones y una alumna le pregunta, maestra usted no me dice que pasó en los vagones en la calle Rodó y ella que le puede decir, mirá estuvieron años presos, pero esa gente tiene que haber hecho algo, no puede ser vos sabés que es algo que yo digo que está bien, yo digo, nosotros hemos tenido reuniones con otras personas que no piensan como nosotros pero yo le digo, en nosotros no hay odio, pero la verdad hay que contarla como fue, no inventar, no poner cosas que no son, que no fuimos